Perdónenme otra vez, estoy en la tercera parte, no sé qué le pasa hoy a mi cámara, al teléfono, todo hoy está como que medio fallando, pero ya empecé a actualizar todo, a ver si es que es eso, y a borrar algunos videos que en realidad pues no he subido y creo que voy a hacer otro. Y mira, si yo no les miento, esto es en la estufa, ¿verdad? En el sartén grande que yo uso, aquí cabe este moldecito y lo estoy haciendo en la estufa, porque como ya les había dicho, pues mi estufa anda dañada, nada más sirve dos hornillas, el horno se dañó, entonces pues ando en busca de una que sea más o menos parecida o un poquito mejor. Así que todavía no me decido, pero les voy mostrando, ¿verdad? Que ya va subiendo, va quedando hermoso, a pesar de que no se le va a hacer esa capita dorada por encima, pero no importa, está bien cocido, bien esponjoso, se puede apreciar, ¿verdad? Algunas de las burbujitas que ha hecho el pan. Y pues nada, seguimos cocinando, me estoy preparando mi cafecito como ya les dije para presentárselo. Y bueno, ya está mi cafecito, quería aprovechar el tiempo, ¿verdad? Ya pasé un pañito en la mesa y la limpié. Quería aprovechar el tiempo para mandarle un saludito primeramente, ¿verdad? A mis padres que siempre me ven desde Puerto Rico y a la gente que me ve de Puerto Rico, saludos y bendiciones, gracias por el apoyo. Y también a la gente de México, Colombia, Perú y Costa Rica, que hasta ahora tengo muchas visitas en mi canal. Ah, Argentina también, de toda esa gente de esos países. Muchas gracias por el apoyo. Y nada, ¿verdad? Antes de mostrarles el ponqué o bizcocho de mantequilla, quería darle las gracias por todos sus likes, a todos los que se han suscrito a mi canal, que pues es gratuito hacer todos esos pasos, suscribirse, darle like, dejar tu comentario. Sí, sí, sí. Y pues me dijeron, vuelve al canal tuyo, que no te vemos y esto, y tú sabes hacer muchas cosas deliciosas y nos gustas y sencillas y rápidas. Y pues a nosotros se nos olvida como tú nos dices y pues por teléfono la receta no es lo mismo, así que grábala y nosotros la tenemos ahí, acá al rato los vemos. O si no, una amiga mía que tengo en Chicago, que me dijo, ah, hazte la receta de los domplines y pues ahí la tengo también. Ya grabada en mi canal y poco a poquito según me vayan llamando, escribiendo ustedes o lo que sea, pues yo, verá, lo hago a mi manera con mi toquecito puertorriqueño. Ya que a todo yo le doy mi toquecito, porque nada, verdad, que hacer una receta y recrearla con tu toquecito de sazón de tu propio país. Y eso pues es lo que trato de hacer. Y pues nada, sin más preámbulos, sin más esperas, vamos a ver cómo quedó ese ponqué. Vamos a ir a buscarlo y a ver cómo nos quedó. Así se ve. Vamos a hacer la prueba. Enterrarle como, verdad, un cuchillito o algo. Todavía le falta un poquito más, unos minutitos y ya está ready. Ya saqué el bizcocho del molde, así se ve. Lo que voy a hacer es que lo voy a dejar enfriar un poquito. Para poder, este, partirlo. Ahora sí, es el momento de, la verdad, todavía está un poco caliente. Pero yo voy a ir, este, cortándome un pedacito. Se esbarato un poquito porque pues está súper calientito todavía por dentro. Pero pues así queda, bien esponjoncito, bien sabroso. Y nada, hasta aquí mi videito de hoy. Si les ha gustado mi video, pues entonces regálame un like, un dedito arriba. Y suscríbanse a mi canal. Gracias.